¿Qué es el sistema electoral? 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 ¿Qué es el sistema electoral electoral? ¿Qué es el sistema electoral? Eso no es porque haya una política, digamos, distinta o radicalmente distinta entre el 45 y el 46, sino que bueno, convino ya o se hizo insostenible un sostenimiento de la política del gobierno venezolano. Mira, yo no creo que la política de Trump fue impecable en lo de Venezuela. Trump aceptó las inercias que venían de un departamento de Estado manejado por los demócratas. Porque ahí los burócratas son burócratas de 15 o 20 años. Ahí hay un tal Shannon que venía del gobierno Obama, que siguió por lo menos un año, año y medio dictando la pauta de la política exterior norteamericana hacia Venezuela. Y ese Shannon tiene un sucesor o un agente directo que es el embajador Story en Venezuela. Era el asistente de Shannon, el departamento de Estado. Y a pesar de Pompeo, que andaba ocupado en los grandes temas de la política mundial, en lo cual Venezuela no es verdad que fuera una piedra angular ni mucho menos. Ellos se permitieron inercias del departamento de Estado mediante que se sostuviera una política de oxigenación de este pobre e infeliz del Juan Guaidó y de la tal mesa de unidad democrática esta en ese gobernillo provisional fantasmal que han paseado con aire de legitimidad. Cuando en realidad en Venezuela existe un solo gobierno, el del pillaje organizado de los comunistas del Partido Socialista Venezolano de Nicolás Maduro, de agencia cubana directa, del narcotráfico y de Cuba. Ese es el gobierno real, es el Estado real, no el señor Guaidó ni compañía. Y bien, pero se tragó el mundo entero de que había un gobierno alternativo de tal Guaidó. No, no es así. Y la política del departamento de Estado con Biden o con Trump o con, ¿cómo se llama? El propio, el propio Obama. Esa es, hay una continuidad, porque también hay Bush atrás. Nosotros hemos sufrido 20 años del globalismo, que era Clinton, Bush ocho años y Obama ocho años. Y los cuatro de Trump, que son de despegue, de desprendimiento, pero fue parcial. No le dio tiempo o no le dio las posibilidades de pensamiento estratégico de los Estados Unidos y la presidencia de Trump para cambiar drásticamente la política hacia Venezuela. No, no. Siguieron las inercias y la prueba es que su embajador, que está cabalgando las dos administraciones, la de Trump y la de Biden, es un vivo ejemplar del colaboracionismo más abyecto con la dictadura de Maduro, a quien le propone de forma insistente que hagan una negociación, un acuerdo. Entonces, que hagan esa negociación por fin no tiene nada de raro. Que se reconozcan mutuamente no tiene nada de raro. Como tampoco tendría de raro que le den un manotazo cualquier día de estos, porque se transformó en alguien incómodo por sus manipulaciones de la política hacia América Latina, de la mano de Irán, que es una potencia, hasta nuevo aviso, peligrosísima para los Estados Unidos. Es un destructor del Estado venezolano. Es distinto a Chávez. Ojo, mira yo, carajo, lejos de mí. Cualquier tentación de, ¿cómo se llama?, de lavarle la cara a Chávez. Chávez es el filósofo, el ideólogo, el operador, todo lo que signifique la responsabilidad directa de haber montado la destrucción del Estado venezolano. Pero el que lo ejecuta finalmente es el piazo de loco este, el Maduro. Por mandato de Castro, chico, y de la propia élite esa de ladrones y bandidos que edificaron bajo Chávez, empezando por su propia familia. Entonces, Chávez le tocó administrar todavía una enorme propiedad petrolera y a Maduro le tocaron las vacas flacas. Resultado, vaca flaca más la herencia de la casta delincuente que gobernaba, resolvieron acabar con el Estado venezolano. Ahora, el señor, ¿cómo se llama?, Maduro, nos deja un Estado en la barbarie. Esto es difícil de concebir en América Latina, en América Hispánica, perdón, una... Algunos les sorprenderá que yo, digamos, me desliga cuando hablo de latina. El término Latinoamérica es equivo, que fue una creación de los franceses, y yo comparto con Patricio que nosotros somos hispanoamericanos, no latinos. O sea, no nacimos en el lacio, ni tenemos nada que ver con el lacio, salvo la descendencia de la lengua romance española, de castellana española, que vendría del latín. Pero hasta allí somos, entonces, esa definición rebuscada de los franceses de Latinoamérica. Somos hispanoamericanos. Bueno, nosotros como hispanoamericanos, hemos constatado que por primera vez se lleva a un país a la barbarie en América. Y esa es obra de Chávez y Maduro, su ejecutor directo.